A lo mejor es malo, a lo mejor es malo que piculincito vaya a la tumba, porque a lo mejor eso es lo que quiere el señor de la garra Hay algo que se nos escapa, que le traigan juguetes, que le traigan el forky, el forky que justamente encontraron en Randonautica Escuchar bien los pitidos, ¿vale? Porque se escucha como tres pitidos, luego un espacio, dos pitidos, luego un espacio, tres pitidos Eso es SOS y se escucha eso, tío, se escucha eso, tío Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial, vamos a ver otro vídeo de Fede que se titula Mi vecino ve aquí con el cementerio, ya sabéis de qué van estas reacciones, yo veo el vídeo, reacciono al vídeo Ya sabéis que somos unos expertos en hacer diferentes teorías, conectar cosas, cosas que se le pueden escapar a Fede Con vosotros también, si comentáis por Instagram y por todo lado yo leo Y bueno, pues nada, directamente hacemos teorías, poquito a poco vamos viendo el vídeo y vamos como conectando cosas del pasado Son vídeos muy entretenidos, a mí me flipan, así que si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete, dale like Que por cierto, hemos llegado a 2.900.000, faltan 100.000 personas para llegar a los 3.000.000 y yo comprarme la muñeca poseída Así que si no estás suscrito, suscríbete y vamos allá, vamos a ver el vídeo de Fede y su vecino Especial porque ustedes no se dan cuenta, pero hoy cumplimos un año de besibanda ¿Un año? Mentira, pendejo Si cumplen más Amigos, como ustedes saben, el día de ayer encontramos la tumba de Kiko ¿Qué te emocionas? Acuérdense de este momento Vamos a pensar que todo esto empezó cuando les he celebrado a ustedes el robo Mira si sé tanto de Fede, que sé que esa camisa se la regaló la madre de una fan y tiene una tienda allí Y dice Picuricido, dijo el niño que fue el monstruo Yo pensé que eso iba a ser algo muy pendejo Y no Y no Es con la única que te vas a dar Y no Eso no dijo tu mamá, ¿eh? Oye, sí Oye, sí Oye, sí Oye, sí ¿Cuáles son las luces del cuarto de Fede en rojo? ¿Listo? Ok Caralitos, por favor Porque debe ser muy interesante que Picurincito vea la tumba de Kiko Porque no la vio en el panteón Y quiero ver si hay chance de que él vea cosas que nosotros no vimos Vamos allá Porque puede ser que los niños tienen mejor ojo para este tipo de cosas Sí, sí Menos de 17 años Sí, Alex no Él no tiene buen ojo para las mujeres, aparentemente ¿Por? Porque me acabo de ch*** con un alien ¿Por qué más pendejo? No fue un alien Fue una taza pinche pendejo Se le gusta la cara No Tío, por favor Está mal la cabeza, tío ¿Qué hacen acostados en mi cama? Viendo donde dejó Monín su semillita Por favor, por favor Vamos a pasar para adelante ya ¿Dónde vamos a reaccionar? Chicos, ¿están listos para reaccionar? Sobre todo Picurincito, quiero que reacciones a algo Quiero que lo veas ahora, ¿ok? Ok, deja tocar las cosas, ¿sí? Vamos a romper todo, ¿sí? Ok, amigos Acá estamos Con Picurincito Hola, Iván Hola, Iván Y boom Y boom ¿Qué es la pata de Picurincito? Qué fea, bro Amigos Voy a mostrarle a Picurincito El video que ustedes vieron ayer A ver, a ver, a ver Vamos La tumba De Kiko ¿Cómo sabés que la encontramos, Kiko? Yo no te dije nada Literalmente, como lo dice Zona de niños Son niños Son tumbas de niños Chiquititas A ver qué va a decir Picurincito Aquí hay muchos niños Sí Enterrados Sí, hay muchos niños enterrados ahí Dame el rollo, dame el rollo, lujo, dame el rollo A ver De día no No, de día no, no A ver, ¿sabés que de noche? A ver Eh, se escuchan cosas de día no Sí, es verdad Nosotros escuchamos muchas cosas en este día Ayer escuchamos muchísimas cosas ¿Estás listo, Vico, para la tumba de Kiko? Sí ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está Kiko Ahí está Kiko ¿Sabes qué significa la tumba? ¿Qué? Mira, va a sonar un poco fuerte Está como, está como muy serio, ¿no? O sea, normalmente Picurincito no está tan serio Aquí está como Si fuese mucho más mayor, ¿no? Está comiendo, tranquilo Hablando bien Pero básicamente Kiko Está enterrado acá abajo, Piku ¿Sí sabías? Hay un niño vencido ahí abajo Piku, ¿y sabes qué? ¿Qué? Yo le mandé saludos por ti De tu parte Y eso me dijo ¿Qué? Kiko ¿Qué, qué, qué, qué? Lo que dijiste eso ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo eso a él? Ajá ¿Sí? Oh Oh Yo veo muchos niños allí Oh ¿Dónde ven, Piku? Allá ¿Os imagináis que todo ese sitio Han sido niños matados Por el señor de las garras? ¡Qué locura! ¿Ve muchos niños? Como que todos los niños que ve Picurincito Son los amigos de Kiko Son los amigos de Kiko Son amigos de Kiko A ver Acá usamos la cámara térmica Mira Ay, allí estuvo Kiko ¿Dónde? Atrás de los árboles ¿En dónde? Atrás de los árboles Y lo he dicho Me estoy volviendo loco ¿Dónde, Piku? No me va a aspirar Es que se ve como que alguien se cuela Pero sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira, ¿eh? Sí Se sale un cemite Fíjate Pico, ¿cómo se hace? Quiero verlo Te estuvo jugando ¿Quién? Pico Mira, mira, mira ¿Lo viste? Sí, es como que Se pone morado por unos segundos Detrás del árbol No, 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 es un perro Está hasta allá Mira, mira, mira Mira, miren Mira, eh Vale Antes de seguir con el vídeo Ya sabéis que a mí a mitad del vídeo Me gustaría comentar 5.20 se escucha Kiko Ben 9.25 Pico y se ríe como Minion 12 gritos extraños A ver, 9.25 Ahora viene ese Vale, vamos a ver La risa como Minion ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo? Y se va Y se va Wow, no, no, no Me mandó la verga No, no, te vas a morir Te vas a morir Es verdad Se ríe como Minion Se ríe como el Minion En el vídeo En el vídeo Acaba de decir Pico Ahí está Kiko ¿Y de dónde? En el fondo Y hay una silueta Y hay una silueta Y hay una silueta de un niño Como conmigo a su otro árbol Y dice que estaba jugando No, no, ahora te lo voy a hacer A ver Chicos, tengo que llamar Urgentemente a mis amigos ¿Habías con la térmica? Sí, con la térmica Sí, sí, lo vi Hola Hola, bro Ahora se atiende más gente Bro, te tengo que contar algo Vas a pirar Chicos Hello Dilo Por favor, vean una parte del vídeo Que ahora le voy a decir Qué minuto es Estaba viendo el vídeo Con Pico Que está acá De paso Y en un momento me dice Ahí está Kiko Digo, ¿dónde? Una parte que estaba Con la cámara térmica Y se ve una silueta De un niño Escondiéndose atrás De un árbol Tienen que verlo Se van a morir Ahora se los mando Por favor, véanlo Es que esto es A ver Esto es súper raro Me estoy quedando en shock ¡Dani! Perdón Perdón O sea, que me he mareado A lo que me refiero es que Joder, tío Conocito ha dicho Oye, ahí se ve Kiko Y fue lo que dijimos ayer De que ahí se ve a Kiko ¿Qué? Dice Kiko Bueno Que necesita Juguetes para jugar O sea, Kiko ya está allí O sea, ¿querés llevarle juguetes a Kiko? ¿Qué juguetes le quieres llevar? No sé El Minion ¿Qué? Forky Yo todavía tengo miedo Todavía tengo miedo Porque ya sabéis que los demonios Pues son Son locurotes, ¿no? Entonces pueden empezar a engañar a la gente ¿Y si están engañando a Pikulincito? Y a toda esta gente Sí, Kiko no es Kiko Kiko es en realidad Señor de las Garras Porque yo sigo diciendo Que hace unos días Bueno, hace ya unas semanas Pikulincito dijo Oye, ya no está aquí Kiko Porque el Señor de las Garras Se lo llevó al cementerio Y está encerrado Y ahora de repente Está ahí tranquilamente Kiko Algo Algo se nos escapa Algo se nos escapa No, no No, no Es que esto Hay algo que se nos escapa Hay algo que se nos escapa El Señor de las Garras ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo encerró a Kiko? ¿Por qué? No sé, tío Y ahora otra vez Se escuchan interferencias Tío En la cámara Y parece Que hay código Morse ¿Por qué el código Morse Dijo ayuda? O huyen ¿Por qué el código Morse Dijo eso? ¿Por qué ahora Se está escuchando Un código Morse En la cámara Con interferencias? Si Kiko No se está comunicando O sea A lo que me refiero Es chat Chat Bueno Es que ya de Twitch Estoy siempre ya con el chat Que por cierto Muchas veces estoy en Twitch Por si queréis pasar Yo os llamo chat Chat Vamos a ver ¿Por qué hubo código Morse? ¿Por qué ahora se escucha Un código Morse? ¿Por qué está pidiendo Ayuda por código Morse Supuestamente Kiko Si se puede comunicar Perfectamente Con picolincito Algo no me cuadra ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo no me cuadra Pidió ayuda Y de repente Ahí está Kiko Tranquilo Que le traigan juguetes Que le traiga el Forky El Forky Que justamente Encontraron en Randonautica Que la persona Que tiene la cuenta De Instagram Esa Le dejó ahí Con las coordenadas Las coordenadas Que decían Que fuesen al Panteón Tío No cuadra Hay algo que no cuadra Tío ¿Qué pasa? Tienes que ir de video Te voy a mostrar Y dice que quiere ir a Se escucha interferencias Tiene que escuchar el pipipi Con Kiko Con Kiko El Panteón A lajor con él Y quiere ir a los juguetes El Forky Vale, voy a ponerlo En cámara lenta 0.5 Para escuchar bien Los pitidos ¿Vale? Vale, vale Momento, momento, momento Código morse Código morse Vale, porque se escucha Como tres pitidos Luego un espacio Dos pitidos Y luego un espacio Tres pitidos Pi, pi Eso es S o S Y se escucha eso, tío Se escucha eso, tío Pi, pi, pi Rápido Después tres pitidos Lento Pi, pi, pi Luego tres pitidos Rápido Mira Tres pitidos Rápido Y Tony de testigo Tengo que acaba de pasar ¿Qué pasó? No, no Tenés que ir al video A ver, te voy a mostrar Y dice que quiere ir a Con Kiko El Panteón A lajor con él Y quiere ir a los juguetes El Forky ¿Qué onda? ¿Por qué, Dominic? Porque les gustan los Forky ¿Qué? ¿Otro son? No se escucha esto, tío Esto es el Código Morse Y ahora fijaros Lo que se escucha aquí Juguetes El Forky ¿Por qué se escucha esto? ¿Qué onda? ¿Por qué, Dominic? Porque les gustan los Forky Se escucha igual Ti, ti, ti Ti, ti Eso sería en rap ¿Por qué se escucha? Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti ¿Lo ves? ¡Ale! Amigos, no sé qué decirles O sea, voy a hacer lo siguiente Voy a hablar con Girardo Y con Sandra Los padres de Picoincito Y voy a preguntarles A ver si quieren llevarlo Entonces, se termina aquí el video Nos quedamos con que Hay un código Morse A lo mejor que está diciendo SOS El código Morse De hace tiempo Que dijo Ayuda Alguien pidiendo ayuda Se supone que era Kiko Porque el señor de la garra Se lo llevó De repente De la noche a la mañana Kiko se comunica perfectamente Picoincito tiene Actuaciones raras Como de persona mayor Forky Que lo encontraron En Randonautica Con las coordenadas Para que lo llevasen A ese sitio Kiko sigue pidiendo ayuda Por código Morse Que tengan mucho peligro Esto decíslo a Fedia O lo que sea Que... Cuidado O sea, lo peor es que Cuando yo estoy grabando esto Ya ha ido Piculincito al cementerio Porque Fede Ya lo ha puesto En su Instagram Pero Todo está indicando A que Quien sea Señor de las garras La persona que está detrás De la cuenta de Instagram Y que dejó las cosas Randonautica Todo cuadra Que esa persona quiere Que Piculincito Vaya a la tumba de Kiko No sé por qué No sé por qué Algo se nos escapa Hay un código Morse Pidiendo ayuda ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Tío! Necesito vuestra ayuda Déjame en los comentarios ¿Qué pensáis? Y madre mía Madre mía Es que está empeorando todo Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete